Monseñor Marcos Gregorio Magrath Monseñor Marcos Gregorio Magrath fue el pastor que supo guiar a la Iglesia Panameña por la senda que marcó el Concilio Vaticano. Con una gran preparación teológica participó activamente en la Comisión Doctrinal y en el Comité Central para la Constitución Pastoral sobre la Iglesia. Una vez en Panamá es el artífice del cambio y de la renovación que pedía el Concilio en la Iglesia Panameña. Este gran hombre nace en Panamá el 10 de febrero de 1924. Sus padres son John Thomas Magrath y Lois Magrath. La familia la completaban sus hermanos Jack, Roberto y Eugenio. Su sólida preparación académica la desarrolla en diversas instituciones de gran prestigio. La secundaria la cursó en la Academia Militar de los Hermanos Cristianos de Long Island. Los estudios universitarios los inicia en la Universidad Católica de Chile. Los continúa en la Universidad de Notre Dame donde cursa los estudios de filosofía. La teología la estudia en Holy Cross College. Luego en el Instituto Católico de París y obtiene el doctorado en el Angélicum de Roma. Previamente en 1942 ingresa al noviciado de la Congregación de la Santa Cruz. El 11 de junio de 1949 es ordenado sacerdote en la Catedral Metropolitana de Panamá. De 1953 a 1961 desarrolla su ministerio sacerdotal en Chile en acciones pastorales y docentes en la Pontificia Universidad Católica. Donde fue decano de la Facultad de Teología. El 8 de octubre de 1961 a los 37 años es consagrado obispo y nombrado auxiliar del arzobispo de Panamá. En marzo de 1964 es nombrado obispo de la nueva diócesis de Santiago de Veraguas. Cargo que desempeña hasta el 8 de febrero de 1969 fecha en que es nombrado arzobispo metropolitano de Panamá. Como obispo de estas dos diócesis se destacó por su preocupación pastoral. Tratando de encauzarlas por nuevos rumbos, impulsando la labor social y consolidando las diferentes estructuras eclesiásticas. En Panamá creó más de 40 parroquias, reabrió el Seminario Mayor San José e impulsó el diaconado permanente. Convencido del importante papel que los laicos deben jugar en la iglesia, potenció el desarrollo de numerosas acciones apostólicas laicales, madres maestras, movimiento familiar cristiano, ministerios laicales, comunidades eclesiales, los focolares y los delegados de la palabra. Igualmente, instituyó iniciativas tendientes a fortalecer el actuar de la iglesia. Campaña de promoción arquidiocesana, la cena de pan y vino y la cita eucarística. De igual forma, se ponen en marcha obras tan trascendentales como el Semanario Panorama Católico, la Hoja Dominical Semilla, la Fundación para la Educación en la Televisión FETV y la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico FUNDES. Preocupado por lo social, impulsa el Plan de Veraguas, un estudio socioeconómico para ayudar a salir de la miseria a los más necesitados. En Panamá, con el proyecto Hacia una Economía Más Humana, desarrollado en la década de los 80, mantiene el mismo objetivo a favor de los más pobres. El aporte de Monseñor Magrath en la reversión del canal es también significativa. Sus conversaciones con líderes religiosos, civiles y políticos en Estados Unidos, ayudaron a abrir las puertas de este largo y difícil camino de la plena soberanía panameña en su territorio. Monseñor Magrath, durante los más de 25 años que fue arzobispo de Panamá, fue gran canciller de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Él, hombre proveniente de la academia, que conocía muy bien por dentro el mundo universitario, supo dar, junto a los colaboradores con los que siempre contó, la orientación precisa a esta casa de estudio. Su mentalidad abierta y su gran preparación coadyuvó para que la USMA se convirtiera no sólo en un centro de estudio superior, con prestigio y reconocimiento a nivel nacional e internacional, sino un lugar de encuentro y de diálogo de la sociedad. De este talante de Monseñor Magrath, nace la vocación de diálogo de la USMA. En ella, otras culturas, otras mentalidades y otras religiones, desde el principio han podido encontrar ese foco de comunión. Incluso, en el ámbito nacional, la USMA, por ese espíritu que le imprimió, no pocas veces se ha convertido en lugar de encuentro y reconciliación de nuestra sociedad rota. La figura de Monseñor Marcos Gregorio Magrath fue tan significativa que, saliendo de los límites de Panamá, se convierte también en lumbrera que iluminó la vida y el peregrinar de la iglesia latinoamericana. Fue consultor de numerosas organizaciones religiosas de Estados Unidos, del CELAM, del que fue vicepresidente, y del Vaticano, del diálogo judeo-cristiano, por ejemplo. Tan amplia fue su acción, que su trayectoria ha sido reconocida en numerosas ocasiones. Recibió el doctorado Honoris Causa, de importantes universidades de Estados Unidos, Bélgica y Panamá, así como otros reconocimientos internacionales de organizaciones cívicas y religiosas. En el ámbito nacional, cabe destacar que es de los pocos panameños que ha sido honrado con las tres condecoraciones que otorga la República de Panamá, la Orden Vasconúñez de Balboa, la Orden Amador Guerrero y la Orden Belisario Porras, todas ellas en grado de Gran Cruz. Al recibir esta última condecoración, en 1998, pronunció unas palabras que pueden resumir el norte que siempre tuvo su vida. Puedo afirmar ante Dios, y ante la comunidad panameña, que siempre nos animó la búsqueda del bien de todos los panameños, a quienes urgíamos el fomento y la vivencia de los valores cívicos, morales, sociales y espirituales, que en definitiva, hacen grandes a los hombres y mujeres de una nación. Es mi plegaria ferviente, en el ocaso de mi vida, que Panamá se empeñe en ser un país de hermanos, donde todos y cada uno, desde el lugar donde se encuentren, se comprometan en la construcción de una patria nueva, cimentada en la auténtica convivencia y paz social. Monseñor Marcos Gregorio Magrath presentó su renuncia por la enfermedad que la quejaba en mayo de 1994. El 4 de agosto de 2000, partió hacia el Padre a celebrar la Pascua Eterna. Su recuerdo deja una iglesia agradecida al pastor que siempre supo ser, y al mismo tiempo, comprometida a llevar adelante el ideal que este buen pastor supo inculcarla. La iglesia panameña tiene una deuda, corresponder con fidelidad al celo que siempre demostró. Nos toca a nosotros continuar su obra y su ideal, y seguir hacia la meta marcada por él con su vida y su pensamiento, porque Monseñor Marcos Gregorio Magrath fue, sin duda, un pastor excepcional.